entonces me pidieron eso que hable del contexto de la explotación sexual comercial de niños, niñas y jóvenes en Chile y sus alrededores voy a tratar de hacer una presentación de ideas al menos 20 minutos como máximo o 25, pero bueno, yo a veces me largo de tal manera que podamos tener más tiempo para el intercambio, creo que es lo que puede ser interesante también entonces, nada todo lo que yo voy a decir y aquí me gusta inspirarme en este cuadro de Carrillo todo lo que voy a decir yo ahora es un punto de vista y eso es importante el conocimiento y la investigación son un ángulo para mirar las cosas, un ángulo que tiene interés por supuesto, por tanto, todo lo que yo voy a decir ahora es totalmente debatible y yo estoy dispuesto también a cambiar de opinión y a poner a propósito del intercambio que podamos hacer, pero bueno lo que sí puedo decir es que como comentaba Paula esto de alguna forma es el acumulado no solo personal, sino que colectivo con muchas compañeras y compañeras que hemos estado trabajando e investigando en temas de explotación y en paralelo en el caso, para que ustedes un poco se ubiquen desde donde hablo ha estado desde el proceso de intervención y trabajo como trabajador social en la misma ONG que está organizando esta actividad que es la ONG Paikaví y otra parte ha sido en el mundo académico en la Escuela de Trabajo Social de la Católica de Valparaíso por lo tanto ahí desde ahí un poco viene esta idea también de un trabajo colectivo en grupos de trabajo que después yo voy a ir comentando voy a mencionar cuatro grandes temas que es lo que me gustaría hacer como un encuadre uno, que es la violencia como un tema país como para entender cuál es el contexto en que la explotación también circula algunas maneras de entender y tendencias de la explotación qué es lo que sabemos en términos de lo que ocurre en nuestro país voy a hacer más que una definición si bien es cierto voy a partir con una definición que es bien antigua pero que fue un punto partida voy a dar como cuáles son los elementos para entender qué sería explotación sexual comercial de niños y jóvenes advirtiendo que hay un debate y que no es algo que está zanjado y que justamente por alguna de sus características es móvil es algo que cambia y finalmente voy a terminar algunas reflexiones en términos generales a propósito de lo que he estado diciendo sí, sí entonces recuerdo que toda esta sesión está siendo grabada para que también quede para ustedes entonces la violencia como tema país la idea vasca aquí es decir que por sobre otros fenómenos sociales por sobre otras problemáticas sociales la violencia parece ser que se instala como una manera de estar en nuestras relaciones sociales si uno mira por ejemplo la prevalencia de Aviv en general en el 2017 38.2% y si nosotros pensamos qué fenómeno social qué problema social tiene ese nivel de incidencia en nuestra vida social si uno piensa con todo y todo el desempleo o la obesidad u otros fenómenos siempre la pregunta es si la respuesta pública está al nivel de ese nivel de problemática entonces lo que estoy haciendo ahora es presentar una serie de datos para tratar de sostener este argumento que la violencia es un tema a pesar que yo no necesito convencer porque seguramente este es un público sensible y que sabe que esto tiene sentido en sus propias prácticas en general yo sigo este boletín anual del Ministerio Público a propósito de los delitos sexuales ingresados estas son las denuncias en el fondo que se hacen desde el 2015 hasta el último del año pasado el 2019 y bueno hay algo que se dice que siempre es difícil de sostener claramente pero detrás de cada caso que se denuncia hay un número de casos que sabemos que no son denunciados y ahí siempre hay como especulaciones que no son solo de las poblaciones son de alguna forma aproximaciones estadísticas si son 5 o 10 casos pero si ustedes se fijan 19.000 20.000 22 hay como una cierta estabilidad del número de casos que también es un número de casos que el sistema resiste ingresar y el número que está en la derecha mía al menos que es el que está en este paréntesis son los números que tienen las sentencias condenatorias o sea ustedes ven que del número total de casos por ejemplo 2019 32.000 solo 2.718 logran una sentencia condenatoria un porcentaje muy menor cientos de casos logran sentencia absolutoria o sea eso significa que ese es un grupo que va a juicio lo que significa que todo el resto casi 30.000 o 29.000 o 28.000 no logra llegar al proceso judicial y ese es un dato interesante para reflexionar a propósito de lo que es la sensación de impunidad en la violencia sexual sabemos que 80% aproximadamente 85 por ahí de estos casos que ingresan al Ministerio Público son de niños niñas y jóvenes bueno este es el dato que es bien interesante que nos plantea UNICEF que es una suerte de estudio que hace cada 6 años a propósito de la violencia en niños a nivel nacional de octavo básico si ustedes se fijan niños que declaran no tener ninguna forma de violencia entre el 94 2000 2006 2012 entre el 22 y el 30% lo que en oposición significa que un 70% de los niños dicen sufrir algún tipo de violencia 25% más o menos un tipo de violencia grave y en el último estudio un 10 y algo por ciento violencia sexual que es más o menos cuando se registra a nivel internacional esos son los estándares entre un 10 y un 15% de las encuestas que incluyen la pregunta sobre violencia sexual es un poco lo que aparece pero no es solo la familia cuando se revisan algunos estudios en el espacio escolar la violencia vuelve a ser un espacio y una forma de relación que hay entre niños y con adultos este estudio del 2018 de la polivictimización que en el fondo trata de ir al mismo eje en qué espacios los niños sufren o reconocen formas de violencia si ustedes se fijan ahí entre el último año y en la vida hay varias formas y contextos no solo al interior de la familia sino que las comunidades que los niños reconocen expresiones de violencia en su vida cotidiana la crianza el estudio del 2017 de la primera infancia solo un 31% de los adultos genera disciplina no violenta significa que ese 869 genera formas de cuidado y esa es la ambigüedad que son de cuidado y protección al mismo tiempo que con violencia es mucho más bueno es tan interesante como esto del estudio que hace modelos culturales de crianza en Chile donde establece a partir de diferentes entrevistas con niños y padres diferentes tipos de estilos de crianza desde la idea del reconocimiento un equipo de la antropología de la Chile que hace ese estudio por el cargo de World Vision y en el fondo está interesante que en el fondo reconocen maneras el ausente autoritario ambivalente ambivalente con y sin reconocimiento ternura con reconocimiento ternura sin y con reconocimiento son como maneras en que se excluye la violencia o se incluye o la indiferencia y los datos nos muestran que bueno el ternura con reconocimiento que sería una forma en que se excluye completamente la violencia es solo casi un 35% por tanto en las otras formas de crianza está presente no solo la indiferencia y el no reconocimiento sino que también la violencia entonces de alguna manera bueno este es un estudio que se está empezando a hacer en Chile también más frecuentemente que son las experiencias de adversidad infantil antes de los 18 años está esta distinción y esto es más bien un estudio norteamericano de alto alcance de varios años que va indicando cuál es el porcentaje de la población desentristada que sufrió una serie de situaciones adversas o de abuso o situaciones de violencia interfamiliar separación etcétera que de alguna forma en su primera etapa de vida los primeros 18 años que de alguna forma van marcando una experiencia y una forma de relación en las etapas posteriores durante la infancia y juventud y en las etapas posteriores y si ustedes ven el número además de eventos adversos solo casi en ese estudio casi un 40 un poco menos un 40% no ha tenido ninguna experiencia adversa entonces esto va marcando también para ponerlo como en un espacio más global como a nivel internacional la violencia sexual aparece pero bueno con todos estos datos ¿qué queremos decir? queremos decir tres cosas uno que de todas maneras para pensar en la explotación hay como una suerte de escenario donde la violencia contra los niños es una suerte de escenario presente actual pero también histórico si uno revisa un poco la historiografía de la niñez la violencia es un elemento que va apareciendo a nivel de la historia universal pero también en nuestra historia latinoamericana y chilena y si ustedes lo piensan bien los niños hasta los 50 bueno ¿cuál es la realidad de los niños? el abandono la mortalidad la desnutrición y la violencia y el uso de los niños con propósitos sexuales eso ha estado presente por tanto todo esto que estamos haciendo ahora de cuidar de pensar en ello es una innovación y una novedad histórica entonces es muy interesante porque tenemos en nuestras manos en esta época como un giro a esa realidad de los niños por tanto la violencia es un escenario y en ese escenario la explotación aparece con también mucha fuerza pero desde el punto de vista positivo dado que tenemos mayor conciencia de que esta violencia está ahí estamos todos más alertas tiene esa paradoja también que es una paradoja positiva en un escenario de mucha violencia estamos muy atentos y estamos haciendo todas acciones a nivel profesional pero también ciudadana para poder destrabar esa forma de relación en general ¿qué es lo que nos dicen los datos sobre explotación o más bien las tendencias? lo que sabemos no es mucho sabemos un poco los niños que son atendidos por los programas que ustedes ven ahí en ese cuadro una cifra de los niños que el sistema es más bien el dato de cobertura más que el dato realmente de niños que están en explotación porque tiene algo que es difícil de poder buscar y hay cosas que nosotros todavía no tenemos no tenemos investigaciones nacionales sistemáticas de largo aliento que vayan detectando la realidad de la niñez en términos de su negación de derechos así como una encuesta que se hace todos los años o cada tantos años eso nos falta como país las bases de datos son bases de datos que son de servicios o de agencias lo que tiene el fondo del cename lo que tiene salud lo que tienen las policías pero en general no son comunicadas entonces en términos de magnitud no sabemos tanto estamos recién en un proceso de ir construyendo de alguna manera estos datos de prevalencia o de incidencia ahí tenemos un desafío como organizaciones pero también como país bueno primero entonces idea ojalá que no tenga mucho tiempo un escenario de lo que es la explotación un escenario en el cual se da ahora quiero caracterizar de alguna manera ustedes me disculpen porque a veces me aceleran suerte voy a tratar de ir un poco más lento y vamos a caracterizar la explotación ahí hay una primera definición que es del año 96 que es el primer congreso mundial donde se puso como suerte de escenario en términos de lo que del reconocimiento global de las prácticas de explotación no está una tan buena definición pero en el fondo de alguna forma resalta algunas cuestiones que son relevantes que vamos a poder discutir la idea de los derechos de los niños como violación de esos derechos la idea del intercambio comercial lo que se hace con los niños tratados como un objeto sexual la coerción la violencia presente entonces más que de alguna forma dar como una definición voy a dar como algunas categorías para poder entenderla primero decimos que es un problema global y doméstico claramente esto no es un tema de los países de economía emergente en vía de desarrollo como ustedes quieran decirlo es un problema global la explotación en sus diferentes formas y manifestaciones se da a nivel de todo el globo en países industrializados en países no industrializados países más seculares países más tradicionales entonces por tanto no tiene una idea clara de que está asociado ni a la pobreza necesariamente ni a las vías de desarrollo ni a ciertas formas culturales está más bien transversalmente distribuido y de alguna manera rompe la idea de los países por eso algunas de sus prácticas son efectivamente extraterritoriales entonces bueno hay cuatro como grandes ejes que voy a ir uno por uno para poder explicarlo lo primero dice que es una violación de los derechos humanos y es una violación de derechos humanos porque específicamente está reconocido en una serie de artículos del derecho internacional y del derecho doméstico nacional entonces ustedes ven ahí una gran distribución todos los artículos de diferentes instrumentos del derecho internacional que lo reconoce los artículos de la convención que están ahí los artículos del estatuto de Roma el convenio 182 los protocolos facultativos y las convenciones interamericanas etcétera y en el caso de la de la de la legislación doméstica está reconocido en los delitos sexuales y en algunos artículos de códigos y leyes particulares entonces lo que ha ido habiendo es una suerte de ajuste entre el derecho doméstico y el derecho internacional ese ajuste no fue claro ni perfecto en un principio no fue sincrónico pero cada vez más el derecho nacional recoge el derecho internacional que esté reconocido el derecho internacional significa que justamente hay extraterritorialidad de los delitos relacionados con la explotación por tanto en propiedad podemos decir que es una seria violación de los derechos humanos de los niños de las niñas y los jóvenes no solo un discurso en términos épicos sino que efectivamente está ahí reconocido el segundo punto es que hay diferentes ejes para entender la explotación pero aquí ponemos un eje nosotros decimos que la explotación comercial sexual de niños niñas y jóvenes es la constitución de un mercado ilícito de comercio sexual infantil eso ponemos un cierto énfasis en nuestras definiciones y en las discusiones en ese hecho para poder tratar de distinguirlo de otras formas de violencia a pesar que están vinculadas a otras formas de violencia ¿no? por tanto queremos poner como un eje central el tema del intercambio entonces es un mercado ilícito e ilegítimo porque el objeto de comercialización está protegido es un bien protegido que son la indemnidad sexual y la libertad sexual ¿sí? y los cuerpos de niños niñas y jóvenes ¿sí? eso está protegido por tanto por eso lo hace ilegítimo y ilícito ¿no? y hay diferentes prácticas de explotación una es el que se llama comercio sexual infantil que tiene diferentes formas ¿no? en el fondo para tratar de ejemplificar va desde estas imágenes más arquetípicas que son las menos comunes a veces ¿no? de adultos que comercializan a niñas que intercambian a los niños por alguna forma sexual ¿no? o desde formas más comunitarias donde va un vecino que dice bueno yo los voy a ayudar pero que venga la niñita más pequeña o tal niñita o tal niñito a buscar las cosas que yo le quiero ayudar entonces es como una cosa implícita ¿no? ustedes tienen que imaginar que esto puede ser una especie de micro comercio sexual o una cuestión transnacional ¿no? y cuando digo transnacional estoy pensando por ejemplo todo el comercio sexual que se hace en Europa del Este o la ex Europa del Este con Europa del Centro ¿no? con niñas y niñas y jóvenes ¿no? que son comercializados sexualmente entonces las maneras las formas tienen mucho que ver con las prácticas locales de cada territorio ¿sí? un segundo elemento es el turismo sexual infantil que es lo que nosotros decimos que se combina el mercado de turismo que es un mercado legítimo ilícito que ocurre en todos en todos los países con un mercado de comercio sexual infantil ilícito e ilegítimo ¿no? se mezclan ambas cuestiones esto puede ser desde cuestiones organizadas por ejemplo nosotros sabemos que históricamente hay agencias ¿no? formales legales que generan paquetes de viaje a lugares donde hay menos leyes ¿no? de protección de los niños para que adultos hombres o mujeres vayan y puedan comercializar sexualmente y explotar sexualmente a niños ¿no? desde eso ¿no? entonces sería un turismo que es focalizado en la práctica de explotación a lo que nosotros decimos un turismo que es emergente que no está formalizado misma persona ¿no? en cualquier país va al país de oriente o viene a Chile o va a Europa donde sea y hace un comentario ¿no? a un taxista le dice hoy que este lugar es muy bello las personas son muy bellas las mujeres los hombres son muy bellos y el taxista dice ah pero nosotros tenemos un lugar si usted quiere donde hay más jovencita más la persona que hace turismo no va a eso pero se generan las condiciones y aprovecha un escenario de menor regulación para explotar sexualmente o para comercializar sexualmente niños ¿no? entonces son dos mercados en el caso por ejemplo para dar un ejemplo de Valparaíso ¿no? que es donde conocemos un poco más lo que somos de Valparaíso la oferta turística era por ejemplo la bohemia nocturna y esa bohemia nocturna podía andarse locales nocturnos ¿no? nightclub boad como usted quiera llamarlo donde se producía algo legal que es lo que hacen las nightclubs ¿no? pero ahí mismo metían situaciones por ejemplo de comercio sexual infantil entonces ahí se van mezclando de alguna manera esas modalidades después está la trata ¿no? de niños niñas y jóvenes con fines sexuales ¿no? esto es que en la hay dos como fenómenos que es la trata la trata y el tráfico la trata es el ingreso legal a un país pero las personas son capturadas captadas engañadas o se le ofrecen cosas se llevan al país por una razón ingresan legalmente y luego son capturadas por redes de trata que las explotan sexualmente o laboralmente ¿no? entonces ahí la trata es un ingreso legal que puede ser de un país a otro o puede ser dentro del mismo país ejemplo de eso que recuerdo que nos pasaba mucho ¿no? que en el verano ustedes ven ahí que se empiezan a mezclar cosas ¿no? en la época estival había gente que iba a buscar niños, niñas a los diferentes a diferentes comunas y las llevaba a las playas ¿no? les ofrecía algo las capturaba las llevaba ¿no? eso es como una trata interna ¿no? y cuando hay trata internacional por ejemplo se buscan familias que tengan niños ¿no? y se dice mira aquí tenemos un trabajo para ti se les puede decir realmente que es trabajo o que es un restaurante o que es un prostíbulo se le puede decir pero lo que cambia son las condiciones ¿sí? entonces la persona va a ese país por mejores condiciones y resulta que se le quita su pasaporte se les prostituye todo el tiempo y a los niños se les quita a los niños y los ponen también en situación de explotación sexual ¿sí? entonces la trata hasta ahí el tráfico es distinto porque el tráfico es el ingreso ilegal a un país ¿no? yo ofrezco entrar a ingresar al país ilegalmente ¿no? cobro por eso ¿sí? y probablemente mientras voy cruzando digo bueno usted me tiene que pagar de nuevo si quiere terminar de cruzar pago de nuevo y probablemente cuando llega al país de destino hay una red de trata que toma a estas personas que quieren ingresar al país por mejores condiciones y entonces las esclaviza o las pone en explotación laboral o comercial ¿no? entonces de alguna manera si ustedes se fijan son fenómenos distintos pero que se van como intervinculando luego están estos dos fenómenos finales que son las imágenes sexuales abusivas y la explotación sexual relacionada con internet que es lo que comúnmente se ha reconocido incluso la ley lo reconoce así como producción distribución y almacenamiento de pornografía infantil de alguna manera uno está saliendo de la idea de la pornografía infantil por la misma razón que uno salía de la idea de la prostitución infantil porque la pornografía en muchos países es un negocio es un mercado y es una industria legítima pero en este caso lo que hay es producción de imágenes sexuales abusivas entonces lo que en el fondo se focaliza aquí es que hay son imágenes sexualmente abusivas si hay alguien que le saca fotografías a un niño o graba videos eso es abusivo no es solamente pornografía por eso ya no se habla tanto de pornografía infantil y hay una serie de formas de explotación sexual relacionadas con el internet son como formas más bien novedosas y luego esas son las cuatro tipologías clásicas reconocidas internacionalmente y luego hay algo que nosotros denominamos como modalidades que son formas locales en que se presentan esas tipologías o expresiones entre esas tipologías y aquí eso a propósito de algunos estudios que se hizo Paikaví con ECPAC por ejemplo hay como formas particulares que se dieron en la zona central y en la norte ya cada vez más está como habitualizado yo he escuchado a muchas compañeras hablar ya con mayor lo que es bien interesante del padrinazgo el padrinazgo es esta forma en donde ustedes ven se utilizan las formas tradicionales y culturales el padrino el padrino hay individuos mujeres u hombres que se asumen como ayudadores a nivel de comunidad a nivel de familia en un barrio y generan una relación de confianza construyen justamente una relación de confianza a propósito de la ayuda pero después de eso en ese contexto de relación de confianza empiezan a generar prácticas de comercialización sexual o de trata o de formas que en el fondo son convincentes este es el punto de vista si yo fuera un tratante de personas no voy a decir hola que tal soy tratante de niños niña voy a ser otra figura que sea entendible y significativa en las comunidades ahí aparece la figura del padrino y luego hay formas también que aparecían relacionadas por ejemplo con la zona económica en el caso de la quinta región todo lo que tiene que ver con la vida portuaria o el turismo en el norte todo lo que tenía que ver con la zona de minería y las bajadas de los mineros entonces cada comunidad y cada localidad va generando formas particulares de explotación que se adecúan a las prácticas económicas o las prácticas sociales o las prácticas culturales de cada territorio aparecía todo un fenómeno con niños pequeños sobre todo lo que tiene que ver con la producción de imágenes abusivas sexuales todo lo que tenía que ver con espectáculos un poco esto que mencionaba yo del nightclub o de las o de las o de las o lo que apareció durante el tiempo yo no sé si ahora existe eso todavía que son las discoteques de media tarde de los días domingo para adolescentes para jóvenes de 11 12 13 años que los papás iban los dejaban a los niños un chiché y cinco de la tarde y pensaban que eso era fantástico porque era como una discoteca de verdad pero muy cuidada bueno a propósito también esto ya no existe tanto de capa caída pero los que son un poco mayores van a entender todas estas imágenes de jingo o de todo eso y todas esas cuestiones aparecían los productores comillas productores e invitaban a niñitas y niñitos a hacer un tour por el país creando grupos de baile y cosas así y está toda una dimensión sobre todo la producción de imágenes abusivas que tiene que ver con la explotación entre pares en general nosotros siempre imaginamos que eran adultos hombres, mujeres hubo organizaciones que explotaban nos costaba pensar esta relación entre pares pero lo que fuimos viendo también que habían ciertas formas de relación en donde se daba explotación entre pares y eso es todo también un espacio para indagación y seguramente los compañeros que están en los programas de explotación han tenido que lidiar con aquello finalmente una práctica de redes ¿qué quiere decir esto? esta es una imagen que hicimos a propósito de un programa de análisis de un caso que fue muy conocido estoy hablando de el 2007 o sea como 10 años atrayando que además salió en la prensa y se hizo un programa que eran los ángeles del Charlie que era a propósito de un caso justamente de un local nocturno de alguna manera alguien que me diga cuánto tiempo llevo por favor para no pasarme la idea es que era un caso muy complejo pero finalmente el que aparecía como un sindicado era un individuo que era el administrador de ese local nocturno el Charlie entonces la pregunta es ¿cómo? después nosotros descubrimos y se apareció que este no era solamente era un local nocturno que tenía comercio sexual infantil pero además tenía trata red de tráfico de drogas y una red internacional de trata entonces ¿cómo es posible que una organización así se pueda resolver con una pura persona? eso no es posible entonces lo que hay que mirar es una cosa de mirada es que de cada situación de explotación hay una red de relaciones eso es una red una red de relaciones que permiten que esa situación ocurra y esa red de relaciones puede ser informal o puede ser formal internacional globalizada pero lo importante es que siempre hay una red cuando uno aparece en esta idea del individuo del caso a caso están las niñas el niño joven las jóvenes y un explotador o un cliente eso no es sostenible siempre detrás hay una red que hace muchas cosas para que nosotros no la veamos ese es el punto esa es como la consideración en este eje bueno y hay una serie de escenarios de nuevo que tienen que ver con las tecnologías y la explotación hay una serie de cuestiones que han ido apareciendo de maneras estereotipos de género dinámicas violentas grumen ciberbull etc que están ya en nuestro lenguaje de la cual sabemos poco incluso la gente que sabe mucho y que ha investigado mucho todavía nos tiene todavía hay varios puntos en debate sobre la naturaleza y la forma en que se generan esas maneras de explotación es un escenario nuevo que tenemos que estar y que hemos estado investigando también pero que nos pone un desafío porque hay una serie de cuestiones hay una serie de cuestiones que son como de debate a propósito de eso solo quiero mencionar porque eso va a estar prontamente publicado un estudio que hicimos el año pasado en una alianza entre la escuela de trabajo social la universidad País Cabí la universidad de Santo Tomás la universidad de Inburgo y la universidad de Playa Ancha ahí está el equipo de investigadores donde está Valeria Redondo Cristóbal Guerra Boris Valdenegro y Francisco Ollazún que generamos un estudio muy exploratorio local en Valparaíso sobre formas y aproximaciones en que se da la violencia de género online teníamos como ahí una desarrollamos como tres o cuatro cuestiones que queríamos desarrollar y otras no pudimos una era como una revisión de literatura más localizada y más regional sobre el tema de explotación o sea explotación online porque la mayoría de los estudios son anglosajones o norteamericanos o europeos ingleses entonces tratamos de ver qué se está produciendo en el nivel más local queríamos ver desde la experiencia de los propios jóvenes cuáles eran las formas de explotación y cuáles eran las formas que ellos reconocían de violencia online y queríamos saber de los adultos que trabajaban con los niños particularmente con equipos de trabajo en temas de violencia no especializados y los equipos psicosociales y de convivencia escolar de los liceos de Valparaíso por tanto entrevistamos hicimos grupos de discusión con todos los profesionales del área de educación área de convivencia y duplas psicosociales de Valparaíso y todos los equipos de que trabajaban en violencia en Valparaíso entonces también para ver cuál es la visión adulta e hicimos una cuestión intermedia que era con jóvenes jóvenes mayores de 18 años universitarios de primer año de carrera de ciencias sociales para que ellos nos dijeran qué es lo que ellos veían en temas de violencia online por supuesto que a propósito del año pasado y de los movimientos sociales todo el trabajo de los liceos con los jóvenes no lo pudimos hacer y eso quedó muy pendiente inicialmente para este año pero bueno la naturaleza dice otras cosas a veces entonces lo que pudimos trabajar más bien era lo que veían los jóvenes y lo que veían los equipos entonces esto es como una aproximación porque estamos trabajando el informe final todavía qué ven los jóvenes en sus propias redes sociales una suerte de etnografía virtual de sus una etnografía digital de sus redes sociales qué es lo que ellos van viendo ven descalificaciones sexistas ya sea por actividades que realizan hombres y mujeres una suerte de cosa tradicional las mismas descalificaciones que vemos offline están ahí y mucha expresión de descalificación a grupos LGBT y más a propósito de su constitución identitaria y sus relaciones ellos reconocen y ponen muchos ejemplos donde la manera de hablar en redes sociales estamos hablando en general ahora de Instagram Twitter Facebook y hay un montón de otras listas que nosotros ni conocemos porque están muy segmentadas Facebook es para nosotros para gente mayor entonces no es un poco eso Discord Reddit etc. F3 entonces ven eso muy parecido pero en un límite están los estereotipos de género que es como chiste mucho chiste meme y alusión a los roles tradicionales o sea que en el fondo donde las mujeres se sienten más cómodas en la cocina ese tipo de cuestiones brutales siguen apareciendo con mucha fuerza en generaciones más jóvenes y lo que sí resalta mucho es como toda una exigencia y expectativa frente al cuerpo y frente a las maneras de ser en el cuerpo aun cuando las generaciones más jóvenes reconocen que hay una mayor libertad de la expresividad del cuerpo sin una figura predeterminada reconocen al mismo tiempo que hay mucha presión para que los cuerpos sean cuerpos que no son los que tenemos o sea cuerpos estereotipados de alguna manera y eso también lo indican y como lo indican como violencia y lo último son dinámicas violentas que son comentarios que validan y promueven la violencia y lo que descubren también que contra todo pronóstico imágenes abusivas sexuales de niños niñas en redes que son digamos formales que son estas plataformas comerciales de dos o tres dueños o sea Facebook Instagram todo eso están más o menos concentrados y en esas que uno diría están más formalizadas ellos encuentran imágenes abusivas sexuales lo último era una situación que apareció justamente en Instagram que se armó una página con pura imágenes de niños de nubes y en situaciones sexualizadas entonces eso lo reconocen los jóvenes y ya para ir cerrando ¿qué pasa en lo que ven los adultos? los adultos en el fondo los adultos cuando digo los adultos estoy hablando de gente no estoy hablando como estoy hablando de gente joven también nativos nativos digitales que ya están trabajando y que son profesionales tanto de los centros de estos programas especializados como de los equipos de convivencia ellos reconocen algo que es como la brecha incluso ellos sabiendo manejar y siendo todos usuarios de las redes y las plataformas comerciales distingue que hay una brecha la idea de la brecha es una cuestión muy importante como que si hay un mundo que es desconocido que hay que ir pero que es necesario involucrarse porque se dan cuenta que ahí en internet pasan cosas hay una cuestión con que pasan cosas infletivas con que hay una relación al tiempo distinto esos adultos los adultos nosotros nos conectamos vamos a internet nos conectamos a internet navegamos a internet los jóvenes están están conectados no es que van a conectarse ellos están conectados todo el tiempo entonces ahí hay como una brecha de entendimiento los equipos también se preguntan y los profesionales por la relación que hay entre las violencias offline o en la vida cotidiana y la violencia que ocurre online si ustedes se fijan detrás sigue habiendo una distinción entre offline o en la vida real comillas y online que sería como algo distinto y esa distinción no es tan clara para los equipos que es de la misma forma para los jóvenes los jóvenes tienen un continuo de la vida y eso es interesante también de poder preguntarlo porque es una manera de estar los jóvenes los adultos se preguntan en términos de las relaciones sociales y las relaciones online ¿qué es lo que pasa que es distinto o diferente o lo mismo entre esos dos tipos de relaciones? probablemente ahora tenemos mucha más experiencia cotidiana con toda esta pandemia porque mucha de nuestra vida se ha estado realizando a través del computador seguramente vamos a terminar un poco más ciegos todos y un poco más no sé con visión no 3D sino que 2D nomás a propósito de tanta pantalla y hay toda una reflexión sobre los jóvenes y el internet sobre la relación entre el mundo adulto y el mundo juvenil que aparentemente el internet que podía ser un instrumento o los dispositivos que podía ser un instrumento de vinculación no resolvió el tema de la distancia de los mundos adultos y juveniles o sea como que eso ya es una suerte de como continuo entonces es interesante que muchas de las preguntas de los adultos tienen que ver con la relación con los otros y como tratar de entender qué es lo que ocurre en un mundo que sería desconocido por eso la imagen ahí de James Bond uno de los James Bond cuando él vivía la sensación de vivir en el futuro esa es un poco la sensación de los adultos que estamos en el futuro James Bond que era el super top que tenía licencia para todo tenía un teléfono donde podía mirar en pantalla y eso era el futuro solo él lo tenía y esa cuestión ahora es tan cotidiana para nosotros que hasta los niños lo tienen entonces hay una última reflexión pero lo voy a dejar ahí también por un tema de tiempo y para que podamos hacer mayor intercambio y para que podamos